Había otra vez, señores, en un país no tan lejano, pues un señor que quiso cambiar la odisea de San Romero y quiso que nuestro Ulises ni siquiera llegara a ir, ¿no? Pero como las ideas son libres, ¿verdad? Pues tenemos aquí a dos compañeras que pensaron lo mejor para contrarrestar a este señor. Pues sería hacer una lectura colaborativa de los clásicos, en principio a nivel, bueno, de lo que fuera, ¿no? Y contactaron con estas dos asociaciones que son a un programa, que es la Asociación de Muncias de Profesores de Latinoamérica y la SED, pues para poder darle cuerpo a este, a esta idea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mueve esta idea? Pues al principio, con diferentes títulos, con las redes sociales. Vamos a ver que, bueno, yo he puesto redes sociales porque lo que ingenio es lo que tenéis aquí, que es un evento de Facebook, algo tan sencillo y común como darle al voy y ir, que esto no lo hacemos todos, ¿verdad? Pues ello que se da en este caso, ¿de acuerdo? Que son precisamente los organizadores, tardando mi foto, que soy un poquito aquí o algo, pues ahí tenemos otra cosa importante a la hora de, creo que para nosotros algo esencial, que es la red social, pero también que permanezca, ¿no? En algún lugar, pues aquí tenéis, se crea en la página de la asociación para que haya, pues todas las indicaciones, ¿no? Y qué indicaciones para ser esas, pues lo que se intenta con el evento facilitar de alguna manera que en todos los centros educativos e incluso de manera personal, aquella persona que se quiera adherir a la lectura, pues tenga, pues toda una serie de textos donde se pueda basar, ¿de acuerdo? Esto se va, pues se va moviendo por Facebook, la gente se va apuntando y surge, pues con otra idea que tenemos como un buen mapa muy bonito, pues esa pequeña idea que surge ahí en Murcia, que nunca sale en el mapa, que no tiene ni nada, ¿verdad? Pues llega a extenderse por donde veis, todo eso lo azulito que es, son centros, institutos, personas, que se afinen a lo que somos, ¿verdad? Que se añaden. Hay otra personita por ahí que tiene la idea de que esto por Twitter también puede funcionar, ¿verdad? Y hace un vídeo con fotos que tenía en casa y se crea un hashtag muy, muy moderno, que como el evento se llama, yo con la conferencia y tú, pues le quita el y tú y hace el hashtag, ¿eh? Esto no lo ha hecho en vuestra vida, pero es así. Gracias a muchos compañeros, a la colaboración de la que estamos hablando aquí, ¿verdad? Pues ese vídeo, pues es subtitulado en varios idiomas, de esta manera, el mapa que lo visto anteriormente, que nos facilite llegar a otros lugares, y automáticamente, pues a esos mismos compañeros, como ya han traducido sus títulos, pues se les quiere que tabucen el tweet y esto está todo muy apagado, ¿vale? Y a partir de ahí se crea una especie de bola, ¿no? A través de Facebook, de Twitter e incluso de YouTube, que es el mecanismo de todo esto, a través del cual las personas que iban a hacer una lectura, si eran, ni dudades o no, pues enviaban un enlace a través de, pues, un formulario de Google, ¿vale? Había un servidor y un servidor, por si iba añadiendo a una lista interminable de vídeos. Por otra parte, se quiso hacer también, que era lo polinigenio en realidad, un concurso de centros educativos. Lo que ocurre es que a partir de la red social, pues hay gente que individualmente hace solo escurra, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí, a partir de esas dos ideas, lo que nos va a salir ahora mismo... Estos son más de 20 segundos, ¿eh? Las dos listas que tenéis ahí, son las listas de vídeos, ¿de acuerdo? Todas las personas que se han unido a esa idea, y la lista, la competición, que ya tengo un inglés que yo me lo mide, ¿vale? Pero también tenéis ahí, pues, mirad, 130 vídeos de personas que, para decirle a este señor que en un país donde están, quiere acabar con el video que no, pues mirad, ¿no está? En este caso es otra idea, estamos todos contrarrestando esa idea de cambiar la odisea de mero, ¿verdad? Pues surge gente que hace ese tipo de ideas para unir, de alguna manera, las ciencias y las letras, que no pensemos que somos dos cosas diferentes, y también algo que ha tenido a través de Facebook, de Twitter, pues una gran repercusión. Y aquí están las ideas infinitas de toda esa gente que ha participado. Estos son los tres video ganadores, ¿vale? De Asturias, este de aquí es de Jánina, en Grecia, y este de aquí, de Madrid, ¿vale? Pues cada uno, como veis, con su formato, ¿no? Pues aprovechando las ideas de cada persona, ¿cómo se puede unir todas esas ideas? Y aquí tenéis a los compañeros que también se unieron de manera individual a la lectura. ¿Qué ocurre? Pues que Twitter, Facebook, las redes sociales tienen algo que para nosotros es muy bueno, pero algo que es muy malo, que es la volatilidad. Es decir, esto desaparece, y busca hasta desaparece, y mañana aquí no hemos usado nada. ¿De acuerdo? Entonces, pues gracias a StoryFile, una herramienta para guardar todo este tipo de material, pues podéis ver, y siempre podréis ver, la repercusión que esta lectura puede tener, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, etc. ¿Vale? Esto hubiera acabado aquí, si no hubiera sido, porque el último video que se hace, por parte de la asociación, mirad a la iglesia, es un video que inexplicablemente, bueno, inexplicablemente no, porque es un video que toca el corazón de cualquier equipo, ¿verdad?, y de cualquier persona, pues ha llegado a tener esa repercusión que veis en el país heleno y en el norte, ¿vale?, que hace la cual el embajador de Grecia, pues incluso no lo recibió. Y por último, el último, perdón, pues lo bonito también de este tipo de experiencias es que al hacerlas todos, ¿verdad?, pues es bonito ver como permanece en la memoria de la gente, no solamente para hacer una lectura de clásicos, sino para aquello que acaba de hacer el compañero, que es ponerlo en la hechuza, ¿verdad?, aquí en medio, pues darnos cuenta como todos, pues conocemos nuestra herencia, y gracias a la ciudad de todos, a estas pequeñas, pero grandes ideas, pues podemos, uniéndolas por las redes sociales, de alguna manera, a ayudar al pequeño monstruo que nada tiene que hacer, muchas gracias. Gracias.